hola amigos qué tal cómo están bienvenidos a nosma juguetero hoy les voy a mostrar esta pieza de especial plus de playmobil 9097 es en lo al parecer bien es como un puesto de bocadillos de panes, pasteles, un área de postres lo vamos a abrir para armarlo parece estar fácil de armar no creo que esté tan complicado pero vamos a ver su contenido sacamos todo lo que hay en la caja de acuerdo ok ponemos esta cajita por aquí aquí viene lo que es el catálogo con las nuevas publicaciones las novedades del 2018 en varios especiales viene por mundos o categorías si es el área de policía etcétera muy bien vamos a armarlo esto es lo que viene siendo como el mostrador vamos a armarlo vamos a sacar lo que hay en la bolsita vamos todo todo muy bien identificamos las piezas de acuerdo esto es lo que es la la joven que se encarga de ofertar los bocadillos vamos a colocar lo que es el mandil su gorrito gorrito de a ver vamos a localizar esta 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 señal es la que va en la parte posterior para que embone adecuadamente ahí ahí está todo un poquito presión de acuerdo vamos a localizar al parecer el mostrador esto es lo que es la la parte de la mesa aquí que vemos a ok esto es como la aquí está es la esta es como la charola que va aquí en esta área no al parecer aquí es así de acuerdo aquí están lo que son las tres donas esto es donde van dos pasteles así es exactamente vamos a oprimir de acuerdo aquí se ve que le falta una rebanada esta rebanada al parecer es la que está aquí aquí está es la que está aquí que vamos a introducirla en la en la cucharita o espátula para para servir los pasteles aquí está y aquí va y aquí está vienen dos miren incluso les digo que a veces viene hasta de más es muy difícil que falte si en una ocasión puede que toque la mala suerte de que nos falta una pieza pero en este caso por lo general siempre viene un algo de más y en este caso vino una cucharita más vamos a cortar vamos a despegar desprender y pegar lo que es lo que simula la esta tarta no o este pastel o un pie lo que quieran ver en su mundo vamos a colocar ahora falta poner lo que es el 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 holograma o el comercial de lo que está exhibido en este mostrador vamos a desprenderlo y tratar de colocarlo de la manera más alineada para que luzca perfecto en nuestro mostrador recuerden amigos si se ocupa ayuda de un adulto pues no dudemos en solicitarla para que quede lo más centrado que pueda aquí vamos ahí está listo ahora sí vamos a a colocar lo que es la el mostrador la tarta el mostrador de pastel vamos a ponerle en una en una mano la rebanada en el otro también la vamos a utilizar para poner el otro instrumento que vino que venía de más vamos a colocar lo que son las donas abajo aquí está aquí está lo que es el play móvil especial plus 90 97 vamos a tratar de enfocar lo que es la 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 figura para dar un toque final de acuerdo ahí está el especial de play móvil especial plus 90 97 la vendedora de panecillos ok amigos me despido de ustedes si les gusta el vídeo les encargo le den un like y estamos pendientes para publicar próximos vídeos yo les notificaré próximamente un saludo bye